Vamos a necesitar para esta deliciosa receta, como puedes ver aquí, vamos a tener un poco de queso, de queso, como se llama, parmesan, parmesan cheese, un poco de orégano, un poco de sal de ajo y dos ajitos que vamos a usar y por supuesto vamos a usar estos deliciosos chiles, aquí en Estados Unidos se llaman mini sweet chili peppers en español, no sé qué nombre perfecto tengan, pero nosotros nos llamamos chiles dulces porque no tienen picante y sin embargo tienen un sabor delicioso, entonces esto es todo lo que necesitamos para esta deliciosa receta, espero que te guste y sea del grado de ti, ya regreso para mostrarte qué vamos a hacer con estos chiles. Bueno mira te muestro, yo voy a usar unos dos ajitos, una cucharadita aproximadamente de sal de ajo, una cucharadita de orégano, una cucharadita de queso parmesan y por supuesto aceite de extra virgin de aceite de olivo y así es que vamos a usar también este montón de chiles que son deliciosos, miren, no sé cómo los llamen ustedes pero nosotros los conocemos como chiles dulces que no son picosos pero tienen un sabor delicioso, así es que este es otro acompañante perfecto para tus comidas que sé que te van a encantar. Hay veces que en mi mercado los encuentro así de grandotes y hay veces que los encuentro muy chiquitos como ahora, ahora que estoy encontrándolos, miren, muy chiquitos comparado a otras veces pero si los encuentras así de grandes pues nada más, pártelos así por mitad, por mitad, así como los ves, los partes y los vamos a poner en nuestro aquí. Solamente los que se ven muy grandes vamos a hacer eso y los demás pues los podemos dejar así chiquitos, los vamos a meter ahí. Y miren amigas, esta receta es súper fácil, ya están allí los sacos, ya le pusimos un poco de aceite de olivo y bueno, aquí lo vamos a poner en un sartén y vamos a empezar a tostarlos, así es que ya regreso con ustedes. Y miren amigas, aquí le vamos a poner muy poquito aceite y aquí vamos a vaciar lo que vienen siendo nuestros chiles, ¿verdad? Vamos a vaciar, vamos a vaciar todos nuestros chiles, así y vamos a esperar que caiga todo el aceitito y regresamos. Miren amigas, miren lo más, qué delicioso, miren lo más amigas, qué cosas más deliciosas, miren lo más. Qué les parece, miren, miren, miren amigas, ahora sí le vamos a poner la sal de ajo a esto y lo vamos a batir bien batidito, así para cuando ustedes agarren uno con sus acompañamientos, con sus comidas, les va a encantar. Acabo de apagarle ya a mi, a mi olla, a mi sartén y con el ajo ha agarrado un saborcito, miren lo más, qué delicioso amigas, miren lo más, miren lo más, qué delicioso. Miren lo más, miren lo más, qué delicioso está esto, miren lo más, con la, con la salecita de ajo, esto ha quedado, miren lo más. Y no tengan miedo ponerle todo lo que ha sido su, su aceitito por arriba, que se acabó, es un aceite muy saludable. Miren lo más, qué delicioso está esto y ahora sí le vamos a poner el, lo que viene siendo el orégano, miren amigas, vamos a ponérselos así, qué les parece, miren lo más. Y también el queso, así no más, como una, muy poquito, así como ven ustedes, miren lo más, qué deliciosos, para acompañarlos, con una carne asada, con unos tacos, con unos frijolitos, unas tostadas, lo que tú gustes, miren lo más, qué delicioso. Miren, miren amigas, miren amigas, cómo han quedado estos deliciosos chiles, para que ustedes los hagan a sus gustos y los usen como un acompañamiento más. Sé que les va a encantar, fácil, delicioso y súper rápido. Con estos ingredientes te van a encantar. Bueno amiga, déjame decirte que si a estos Deliciosos chiles Que quieres todavía darle un toque De más sabor, pues hace esto Mis guerreras, mira, ponle un poquito De limón a esto Ya están perfectos Ponle solamente un poquito de limón Y esto te va a quedar Amigas Tres piedras Mi guerrera, mira nomás que delicioso Está esto, no sé ni por cuál Empezar mis guerreras, no sé con Cualquier empezar Yo voy a empezar con un chiquito de estos Mira que deliciosos Amiga Sé que te van a encantar Si te gusta Amiga, si esto te encanta Te gusta como a mí este tipo de chiles Regálame tu like, suscríbete a mi canal Déjame seguir creciendo Mis guerreras Comparte por favor mis recetas En tus redes sociales Permíteme seguir creciendo En esta plataforma Que tanto amo Y que tanto me encanta Enseñarte lo que a mí me gusta Y espero que sea de tu agrado Espero que estos chiles Tostados Tostados Dulces Sean Para mí Tres piedras Así es que nos vemos Tres piedras Tres piedras Tres piedras Tres piedras Gracias.